Ahora sí, aquí voy a marcar la raya porque de aquí vas a iniciar, Paúl. Llegó el momento de la verdad. Dale, 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 buba. Pero ya vieron que Paúl ya sabe nada, ¿eh? El día de hoy, Paúl, vamos a ir... ¿A dónde? Yo la neta no sé, vengo así nomás de cotorreo. La neta no sé, Mario, ¿tú qué planes tienes? No sé, tengo planes como que ir a la playa, a que nadie... Venimos de estilo playero, mira, enséñales, Mario. Estilo playero, así que preparados para lo que venga. No, sí, vamos a ir a la playa porque han de saber que ya Paúl ya sabe nadar. Quiero que ustedes vean y que le den la calificación a ver si es cierto que Paúl sabe nadar. El 1 al 10, ahí le ponen un 5 o un 6. Sí, exacto, apenas hoy aprendí. Y quiere presumir. Voy empezando, Mario, es como los niños cuando van empezando a gatear. Pues vamos a continuar, vamos a mostrarles un poquito del trayecto y del camino. Vamos, es un día tranquilo de bloguear. Me dijo Mario, pues hay que ir a ver qué grabamos, a ver qué nos topamos. A ver si vemos unas chicas por ahí, no te crean. A ver si vemos... Como la calavera, la piedra calavera. Y más que nada, Mario, pues lo que vayamos viendo, pues es un blog. Lo que se vaya dando es el chiste de los blogs, es lo chido. Y pues vamos, Paúl, hay que continuar. Nos encontramos en lo que es la isla Río Cuál, en una cierta parte que siempre recorremos aquí. Aquí está un señor que es un reconocido director de película. De película incluso está así como en una posición así. Nunca se los habíamos mostrado, Mario, en serio. ¿No? ¿No se los habíamos mostrado? No, creo que no. ¿Cómo se llama? Ahí dice, no, no dice nombre. No dice. Sí me lo sabía porque lo habíamos estudiado en la escuela, pero en la letra se me olvidó. Aquí se llamaba la isla de los niños. Y después... Ahorita es la isla de los gatos. Pero fíjate, como que ya se los están comiendo los gatos. Sí, ya casi no hay gatos. Yo antes pasaba, siempre pasaba por aquí de regreso a mi casa, Mario, y siempre había un montón de gatos. Ahora ya no hay nada de gatos. Había como 100 gatos, o más de como 200. Se escucha como efecto de audio. Ajá, como eco. A ver, ahorita. ¡Ah! Eco. Como pueden ver, también hay muchos negocios de artesanía. Sí, aquí pueden venir. Si vienen de turistas, Mario, aquí pueden venir a comprar todas sus cosas. Mira lo que acabamos de ver. Mira, mira. ¿Cómo estás? Estamos celebrando lo que es la Revolución Mexicana. ¿Al 20 de noviembre, Mario? Les vamos a mostrar para que vean. ¡Oh! Fíjense, son vestuarios que usaron para la Revolución Mexicana. Ajá. Este es como un tipo Pancho Villa. Hay diferentes, está chido. Son como que de diferentes épocas. Sí, son de diferentes. Porque, mira, este es Revolución Mexicana Central de 1910. Y este, Mario, es de 1880. Bandido México Central. A ver, vamos a ver a aquellos. Vamos a continuar. A ver, vamos a mostrarles. 1910, ¿mostraste este? Sí. También ese. ¿Qué no dice? Año 1910. Ah. Zona Centro. Revolucionario Mexicano. Zona Centro. Mira este como vaquero. Muy equiobole. Dice... México Central, año 1870. Sí, como que son diferentes etapas, ¿verdad? Mira, aquí es un Apache, fíjate. Este dice que es de 1880. Ajá. Este se ve que es bien, fue un machín de la Revolución. Sí, exacto. Quiero hacerle una pregunta aquí a mi amigo. ¿Cuál pregunta? Hácela, Mario. ¿Qué se siente haber participado en la Revolución Mexicana? No, pues se siente bien chido. Ay, usé una arma bien larga. Lo único que no me gustó fue que Pancho Villa se quedó con sus dos viejas a la orilla. Ya, 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 ya. Están tan originales los trajes. Están chidos. Y pues yo no sé dónde los trajeron, pero... Dice Museo de México, Mario, pero no sé. Primer Museo de México. Como 20 vestimentas diferentes de lo que fue la Revolución Mexicana. Fíjate, ¿esto qué es, Mario? Nunca has sabido qué es. El cuerno. Parece cuerno. No, eso es de tipo botella. Ah, ya mire, es como una botella para el agua. Una botella y esa ya le echan su cana, le pueden echar alcohol, lo que ustedes quieran. Y luego, Mario, lo que me llama la atención es este... ¿Cómo se le puede llamar gorro o sombrero? Gorro, ¿verdad? Pues ese es un gorro, de piel de... no sé. Simulando piel de animal, Mario. Porque anteriormente, pues, ustedes saben que mataban muchos animales para esa época. Pero hay que despedirnos ya de Pancho Villa y con sus dos hombres a la orilla. Vámonos. A ver, Pablo, ahorita que vimos a todos esos personajes que estaban ahí. No personajes, vestuarios. ¿Tú sabes qué fecha es la Revolución Mexicana? La verdad no recuerdo muy bien, Mario. Yo la neta no sé. ¿Para qué mentirles? Yo lo único que sé es que es el 20 de noviembre, el día del cumpleaños de mi papá. Las sinceramente, ahí escriban los comentarios, soy medio burro. Ajá, exacto. Pero no sé de qué años. Fíjate, yo había dicho hace rato que el 20 de noviembre, pero justamente por la razón que dice Mario. Porque ese día es el cumpleaños de mi papá y siempre lo recordamos, Mario. Sí, la neta, sí, yo no sé. Ahí ustedes en los comentarios, si son mexicanos, comenten qué. Pero se me hace que es en 1910. No, no, más porque lo vio en las estatuas. No, la verdad no sé, Mario. Ahorita nos encontramos ya ahora sí en lo que es la playa, en la más famosa de aquí de Puerto Vallarta. Me estoy deshaciendo con el sol. Fíjate, está fresco, Mario. Está vendiendo bien a gusto en noviembre. Me gusta este clima. Ahorita en noviembre es uno de los mejores climas aquí en Puerto Vallarta, la neta. Sí se los recomiendo, que vengan a visitarnos. Está súper rico. Como puedes ver, Mario, hay muchísimas personas. Es lo que me está asombrando. Nunca había venido en noviembre, creo, Mario. Aquí a la playa. No, Mario, es bonito. Quienes todo el año para venir. No, pero o sea, sabes que hay temporadas, Mario. Ahorita es la temporada alta, pero por eso va a haber muchos movimientos. Pues hay un bonito todo, Mario. Por eso ves de todo, norteños, banda, mariachi, fiesta, gringos, gringas, mangos azuleados. Pero te vas a meter en dónde? Ah, no lo sé, Mario. Aquí, allá. Pues no sé si vayamos a buscar otra playa porque hay bastantes aquí o nos vayamos a quedar. ¿De tres capas? ¿Nadar ahora o no? Ah, sí, pero en una parte más relajada que está muy picado, Mario. Miedo todavía. Sí. No miedo, sino que seguridad porque pues soy principiante como... Está bien, vamos a continuar. A ver, vamos a buscar un buen charco que te guste. Puedes ahogar. Claro. Se puede acabar el canal porque ya no va a estar en el canal. Mira, Mario, se nota que estos niños se saben construir castillos, no como los que nosotros hicimos, güey. Está muy chido. Sí, está chido este castillo de arena. Mil veces mejor, Mario. Es nivel pro, Mario. Como, es que está lloviendo, güey. Me estaban aventando agua. No, va a estar lloviendo. Mira, neta. Ya viste, güey. Es una alberca ahí arriba. Se están mojando. Cuánta sea. Se está lloviendo. Dios mío, una fregada. Alguien está haciendo mis pies ahí arriba. No, es agua limpia. Ahí se están regando las plantas. Ay, no. Porque de todo mojado. Ya me mojé sin meterme al mar. Sí, grabé aquí. De todo modo, de todo modo. Se iba al mar, Mario. No hay problema. Me había enojado si había venido bien seco y bien cambiado. Pero no hay pedo. Apaguen el agua. Ya llegamos a la playa. Por fin, maldita sea. Ya venía bien cansado. Tenía mucho sin caminar, maldita sea. Yo pienso que de volada me voy a quitar nadando. Ahora sí, llegó el momento de demostrarle a los suscriptores que ya sabes nadar. Pero tengo un reto. Te voy a poner una cierta distancia. No distancia, sino hasta donde tú sepas y sepas más o menos a qué distancia llegar. Pues ustedes que me vean. Ya ellos que me vean adentro. Síganle, síganle. Pero te quiero poner un reto. A ver si lo haces en un minuto. Bueno, no, un minuto no es muy poco. Es muy poco tiempo. Entonces va a ser dos minutos. Que tú nadaras hasta donde pienses. Y si logras romper el récord, te invito a unos tacos. Dale, pero... Ok, ya no me explicas. Ahora sí, aquí voy a marcar la raya. Porque de aquí vas a iniciar, Pauve. Llegó el momento de la verdad. No, 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 seguro nada. Está bien helada, Pauve. Entonces, de aquí voy a poner el cronómetro. Uno, dos, tres. Dale, 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 dale. Van cuatro segundos. Ay, caray, si está helada, Pauve. Si está bien helada, tienes razón. Sí, se puede. Sí, se puede. Sí, se puede. Sí, se puede. Hazle como Kiko, párate. Y como va, ahí va Pauve. Mira, ya está nadando. Ya ahí está en una profundidad de como 50 metros. No se crean, ¿no? Casi como unos 10 metros. Pero sí está muy, muy helada el agua. Van 32 segundos. Mira, ya Pauve ahí. Ya hay una profundidad de casi 10 metros de largo. Y pero de profundo unos 3 metros. Ahí viene de regreso, Pauve. Ahí viene. Se acerca, se acerca, se acerca. Viene rápido, viene volando, Pauve. Van 52 segundos. 53, ya casi llega. Sí se puede, Pauve. Sí se puede, sí se puede. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Sí se puede. Y como pueden ver, ahí viene Pauve. Ahí viene. Un minuto con 6 segundos. Ya alcanzas a llegar. Ya alcanzas por esos tacos, Pauve. Dale por esos tacos. Ya casi llega, ya casi llega. Un minuto 15. Un minuto 16. Un minuto 20. A ver, ¿dónde está la línea? Ya se borró. Ya se borró. No importa. Lo lograste en un minuto y medio, Pauve. Pauve. Miren. Sí, mira. Sí lo lograste, Pauve. Un minuto y medio. Pero ya vieron que Pauve ya sabe nadar, ¿eh? ¿Dónde aquí? No sé nadar bien. No, pero la verdad, es mucha ventaja que ya sepas nadar algo. Estoy empanizado. Pero lo bueno, lo que me da gusto, que ya aprendices a nadar, Pauve. Es la ventaja. Mario, no te estoy guiñando, ¿eh? Me entró agua al ojo, pero no me puedo limpiar, güey. Felicidades, Pauve. Lo lograste. Ya superaste un miedo más, porque sí tenían miedo, la verdad, ¿no? Sí, nada más que las corrientes del mar todos los tejaban. Son muy fuertes. Sí, la verdad. Llega un momento donde se agita uno y parece que no, pues no haces nada, Mario. Como que estuvieras de ahí. Ojalá y aprendas bien para que me enseñes a nadar. Me sorprendió, porque no entraste muy adentro, pero ya llegas a... Está bien hondo ahí, güey. Sí. Hay un pozo. Ah. El mar es engañoso. Sí, totalmente se ve plano y no ves la distancia. Sí, es muy engañoso el mar. Porque ahí es de las partes más hondas, yo pienso. No pisaba. Como ya vieron, ya supiste nadar. Sí. Un poquito, Mario. Ya aprendiste. No me presioné, ya me agité también. Pero bueno, fue algo chido. Pues si ustedes no saben nadar, aprenden a nadar, Mario. Yo pienso que es como la bici, es esencial en el nadar. Y pues, Mario, si les gustó, dejen su like. Suscríbanse. Activen la campanita. Y vayan a seguirnos a Facebook. Y también síganos ahí en Instagram, que ahí estaremos subiendo fotos o X cosa, Mario. Sí, la verdad, sí. Y pues, por favor, felicidades. Pienso que ya te mereces los tacos, y te voy a dar los tacos al rato. Me hice menos, ¿verdad? Un minuto y medio. Estuvo bien, fíjense, para empezar. Me ha quitado. Al último me está dando un calambre. Pero bueno, Mario, nos vemos hasta el siguiente video. Y espero les haya gustado. Por favor, compartan. Bye.